La imagen de la jornada ha sido sin duda esta donde hay un clip de Leo Messi aparentemente abofeteando a su rival. El Paris Saint Germain perdió en casa 1-3 ante el Orient, una dura derrota que pareciera que sacó de sus casillas al argentino pero el video al parecer tiene un contexto completamente diferente. En las redes sociales se sacó únicamente esta parte del clip donde parece que Messi pega una tremenda bofetada al rival. Te voy a contar la secuencia completa y aquí cada quien saca sus conclusiones. Mbappé sorprendía al portero del Orient marcando este insólito gol. El guardameta había escuchado que se cobró falta pero al parecer era un silbato que venía desde las gradas. Mbappé marcaba y se iba a festejar mientras le dejaba todo el lío al árbitro que tuvo que responder los reclamos de los jugadores visitantes. En esta secuencia de reclamos es cuando se ve el clip de Messi con el rival. De fondo aparece el argentino aparentemente abofeteando a su rival y digo aparentemente porque todo parece una mala pasada de las cámaras. Messi parece que saca la mano y le da al rival pero también hay que entender en el contexto de lo sucedido que la bronca no fue ni con Messi ni los jugadores parisinos. Todo parece indicar que Messi hace el gesto de venga vamos a seguir y en ese gesto aparece el jugador del Orient. Además otro detalle a tener en cuenta es que tras la supuesta bofetada el rival no hace nada, no hay ni reclamos ni broncas. Dale una cachetada al contrario para ver si reacciona tan tranquilo. Pero lo cierto es que todo parece una mala jugada de las cámaras. Lo que si fue real es la dura derrota del equipo de Galtier que a pesar de tener asegurada la liga francesa está jugando cada vez peor.